Informe especial Y seguimos con informes especiales Se registra un accidente automovilístico Que deja varias personas lesionadas Esto en el sur del país Voy con Anderson Ponce Adelante Anderson Abogado en efecto hace unos pocos minutos Se registra pues un accidente de tránsito Tipo despiste Esto en el municipio de Marcovia Exactamente en el puente de Marcovia Según datos preliminares que manejamos Pues el conductor de este vehículo acaba de perder el control Popularmente como decimos Volando sobre el puente y caiendo A la orilla del río En una cañera que se encuentra en el lugar Ya que se iban Aparentemente 6 personas En el vehículo Y pues 4 de ellas fueron trasladadas Hasta este centro hospitalario El hospital general del sur donde en este momento están haciendo tendidas Y se maneja de 2 supuestos muertos En el lugar Entonces estaremos brindando más información sobre este Hecho lamentable, este accidente que se ha asustado aquí en la zona sur Donde nos vamos a desplazar nosotros Entonces en este momento Hacia el lugar del accidente Para verificar sobre las 2 personas o citas No sé si tiene alguna pregunta abogado Si no retornamos al estudio principal Bueno muchísimas gracias